El Cíndico El Cíndico El Cíndico ¿Dijo eso? ¿Cómo que es el Cíndico? Tito Pérez A los 90 años él cayó y estuvo en batalla ayer, pero esta gente ya los maestros cíndicos que están robando ahí De la única forma, él vino hasta aquí y miró eso como estaba y se hizo de la vista gorda él miró eso como estaba que no podía pasar vehículo y se estaban desarmando ahí Yo pertenezco a un club de ama de casa de aquí de la entrada de la cruz y de una junta de vecinos y eso está muy mal hecho porque le tiran por ferro Si no hacen eso, no lo arreglan Ahí se han volteado, yo sé cuántos camiones, guardas, chipetas y de todo eso A la una de la madrugada, uno levantándose a ver qué es lo que ahí está pasando Ahí tenemos síndicos Esta es la carretera de la cruz mira a ver, chequea a ver si está hecha o si acaso depositaron el dinero no han hecho carretera Estamos llevándonos quien lo trae Es que de todo el mundo abre la boca por donde nadie se ha visto ni con un aparato Una producción de N.J. Productora Acceso sin límites Acceso sin límites Gracias Gracias